Nosotros venimos trabajando ya de mucho tiempo con una plataforma de gobierno donde venimos a presentarle a la sociedad y decirle que Las Heras puede seguir cambiando. El gobierno actual se sube a la ola del cambio cuando en realidad el cambio real todavía a Las Heras no llegó. Yo creo, los otros días me decía, un peronista me decía, pensá que sigue la continuidad dentro del peronismo. Hace 24 que fue Caló, 4 González y 4 Osuna. O sea que Las Heras viene de casi 30 años de peronismo y realmente salvando las distancias de las gestiones, algunas mejores, otras peores, me parece que nos tenemos que dar la oportunidad de poder volver a darnos esta posibilidad de estar trabajando con otro color partidario y en este caso qué mejor, ¿no? Porque en este caso tenemos una provincia de Buenos Aires que está pintada de Cambiemos, una nación que no me cabe la menor duda que Mauricio va a reelegir. Y en esto quiero decirle a la sociedad, a nuestros vecinos, de que es muy importante esto de la alineación, de trabajar en conjunto, llevarle una propuesta creíble al vecino porque está cansada de decirle que van a haber 200 cuadras de asfalto y lo único que tuvimos en 4 años fueron las piedritas. Y el vecino quiere realmente empezar a tener mejoras en sus barrios, el asfalto, los servicios, mejoras en salud. Yo no digo que no hay que darle prioridad al deporte, me parece fabuloso que se haya hecho un gimnasio de la calidad que se está haciendo, financiado por una obra provincial. Ahora, lo que hay que preguntarse, y por eso también nosotros creemos que hay que hacer encuestas, salir a los medios a hacer un pedido a la comunidad, tipo un plebiscito de las obras que se quieren hacer, porque a veces creo que esto de estar en campaña permanente no deja mirar bien el horizonte. Creemos que es importante, ahora no sabemos si eso era una prioridad para las heras. Entonces, buscar, tratar de entender que hay prioridades. Que las obras están seguramente, que las obras las eligió el Intendente también, eso nosotros no lo ponemos en tela de juicio. Lo que nosotros decimos es, eran obras necesarias para las heras, el financiamiento estaba, la plata llega. Entonces, nosotros lo que le decimos a las heras es que el Intendente actual va a empezar a hablar del pasado, va a traer al ex Intendente todos los días a la cancha para poder polarizar una elección que creemos nosotros, tenemos que darle envuelco en esto de decirle a nuestros vecinos, a todos, a los radicales, independientes, peronistas, que estén desconforme con el gobierno local, de que las heras pueden seguir cambiando. Y que realmente la gestión, creemos que alineados a nivel nacional y provincial, va a ser muy buena y superadora a lo que hasta este momento tenemos. Gracias. 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 Gracias.